Al dolar a Ponce Regidor, comisionado en participación ciudadana en Poza Rica, Veracruz, pide licencia. En pleno acto cívico de los lunes, dio madruguete a otros priistas que desean la palomita del PRI para buscar la diputación local. De manera formal lo hice, traté de hacerlo en un marco de respeto a la institución, pero también en el respeto cívico que mantenemos a nuestra responsabilidad. Es un tema, una decisión personal que surge precisamente de la posibilidad que he tenido como servidor público de caminar en las distintas colonias, y de saber cuál es el reto al que nos enfrentamos. Yo estoy consciente de la situación, el panorama general, pero también estoy consciente de que la sociedad misma demanda rostros nuevos, la sociedad misma quiere gente joven que se haga responsable de esta actividad, quiere ser. Lo anterior sorprendió, no les gustó a algunos, por considerar el uso de un acto oficial para propaganda política. Por su parte, el suplente del regidor Rogelio Quirós Pulido, fuera del acto dijo, yo también voy. ¿Cuál es la primera vez en un panorama que yo recuerdo, en donde el titular y el sustituto están? Pues como te digo, la constitución lo marca, tenemos derecho a votar y ser votados, y todos tenemos aspiraciones, y yo creo que aquí el partido tendrá que valorar el trabajo de cada uno de los aspirantes o suspirantes, pues porque tenemos que ver en realidad si nos duele la camisa por la ciudadanía de Poza Rica, y en este caso de Coaxinta, que es el distrito. Yo creo que el trabajo tendrá que decirlo. Pues yo esperaré la convocatoria, y como toda convocatoria trae unos términos, esperaremos la convocatoria y solicitaremos el permiso. Yo no solicito licencia porque no soy regidor, solicito un permiso. Para Mundo TV, Jorge Hernández.